Son 19 jóvenes de entre 15 y 16 años, alumnos del Instituto Liceo Brocchi de la Ciudad Italiana de Bassano del Grappa, que desde el pasado 4 de noviembre y hasta el próximo viernes 11, se encuentran en Alcázar de San Juan, con motivo del intercambio que el Instituto María Zambrano ha llevado a cabo por segundo año consecutivo. El alcalde Diego Ortega recibía en el ayuntamiento a profesores y alumnos de ambos centros y daba la bienvenida a los jóvenes italianos, invitándoles a conocer los recursos patrimoniales de la ciudad. Tenemos, aparte, muchos recursos museísticos de la ciudad que también están a su disposición, como buen seguro también tendrán ocasión de contemplar, de visitar, de disfrutar, aparte de lo más importante, como siempre digo, de disfrutar de lo más importante y de la riqueza más importante que tenemos en Alcázar, como son sus gentes. A la recepción en el Salón de Honores del Ayuntamiento asistían también la concejala de Educación, Laura Alaminos y el concejal de Cultura, Benedicto Úbeda, que valoraban este tipo de iniciativas que sirve para perfeccionar el idioma que estudian en sus respectivos centros educativos los alumnos y deseaban que la visita fuese tan enriquecedora como lo fue la que realizaron los alumnos del Zambrano hace un mes a la ciudad italiana, ya que además, tal y como señalaba el concejal de Cultura, Alcázar de San Juan, está muy influenciada por la cultura romana. Pero ellos sí que estudian español y les va a venir muy bien. Van a hacer también unas actividades de ocio y culturales en las que van a poder y van a tener la oportunidad de visitar todas las localidades cercanas aquí a Alcázar de San Juan, las que van a poder ver reflejada toda la ruta y toda la historia de Don Quijote de la Mancha. En los inicios, Alcázar fue una ciudad romana, hay estudios importantes que designan la ciudad de Alces en nuestra zona y por lo tanto esos restos que conservamos de la ciudad, del inicio de nuestra ciudad, los tenemos aquí y yo creo que ha sido una de las cosas más importantes que hemos venido conservando y además no dejamos de descubrir día a día porque siguen todavía apareciendo esos restos arqueológicos de esa cultura tan rica como era la cultura romana. Por su parte, tanto los profesores responsables del intercambio como los propios alumnos destacaron la importancia de llevar a cabo estos encuentros en los que los chicos y chicas se alojan en casas de familias, lo que les permite compartir vivencias y conocer otras costumbres y tradiciones. Porque es una ciudad con un patrimonio riquísimo, una ciudad espléndida, estupenda. Si tienen la ocasión de visitar Venecia, que no se paren solamente en visitar Verona, Venecia o ciudades que todos conocemos un poco y se tomen un pequeño tiempo para visitar Basano del Grappa y los pueblecitos de alrededor porque son realmente maravillosos. Van a profundizar y a ver por fin cómo se vive dentro una familia y cuál es la lengua verdadera, porque lo que pasa es que en clase no se tiene nunca una idea completa de eso. Y además, como estudiamos también literatura y vamos pronto con el tema del Quijotes, nos viene perfectamente de estar aquí en Castilla-La Mancha y de respirar este aire. Nosotros nos encontramos muy bien, las familias son muy gentiles y estamos viviendo una experiencia muy importante. Además de las visitas a los diferentes recursos patrimoniales y museísticos de la localidad, los estudiantes italianos tendrán la oportunidad durante estos días de participar en actividades de ocio y viajar a ciudades cercanas como Toledo o Madrid, para lo que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento alcazareño que pondrá autobuses a su disposición.